JTJ de JDB JTJ de JDB JTJ de JDB Aquí están los peloteros que todo el mundo quiere ver Punte alerta Punte alerta Punte alerta En la JDB se te abren la puerta Punte alerta Punte alerta Punte alerta Aquí están los peloteros con las cinco herramientas Casi 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 Me lo vamos a filmar Casi 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 Para que todo lo acabo, ustedes quieran filmarlo. J, D, J, D, B, J, D, J, D, B, J, D, J, D, J, D, B. Aquí están los peloteros que todo el mundo quiere ver. Ponte alerta, ponte alerta, ponte alerta. En la J, D, B se te abren las puertas. Ponte alerta, ponte alerta, ponte alerta. Que quitan los peloteros con las cinco herramientas. Casi, 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 casi. Elisandro, bueno. Casi, 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 casi. Me lo vamos a filmar. J, D, J, D, J, D, B, J, D, J, D, B, J, D, J, D, J, D, B. J, D, J, D, J, D, B. Aquí están los peloteros que todo el mundo quiere ver.